Yo creo que el trabajo de la Dirección Regional es el fortalecer la capacidad de los pequeños productores. Bajo ese enfoque estamos organizando este Congreso Internacional, un primer Congreso Internacional de Agricultura y Desarrollo Rural, retos y propuestas para una agricultura en nuestro país. El objetivo es transferir conocimientos. En este importante evento van a ver ponentes internacionales como Colombia, México, Estados Unidos, Ecuador, la cual ellos van a poder hacernos llegar a sus experiencias y también a diferentes regiones del país que vienen a transmitir sus conocimientos. Igual en Cajamarca va a haber una ponencia sobre el potencial hídrico, sobre el potencial acuícola que tiene nuestra región de Cajamarca. Yo necesitamos que se haga extensivo esta invitación a través de los diferentes medios de comunicación. Este evento se va a desarrollar el día 13 y 14 de julio en el Auditorio del Instituto Superior Pedagógico Hermano Victorino de Lorco de Cochea de Cajamarca, en Avenida El Maestro 291. Realmente todos son bienvenidos. En este evento, el primer día va a haber ponencias, el siguiente día, a medio día, va a haber un festival gastronómico que va a estar preparado a base de platos, potajes a base de diferentes productos hidrobiológicos que desarrolle Cajamarca, por ejemplo, con carne de trucha, carne de tilabia, paiche, gamitana, pejerrey. Yo creo que el compromiso, por ejemplo, de todas nuestras asociaciones pesqueros a nivel de algunas lagunas, incluso de la presa de raíz de los ciegos, ellos están también aportando con un grato de arena, con el bien de poder fortalecer las capacidades de nuestros productores. Yo creo que con esto podemos contribuir a la seguridad alimentaria, a preservar y cuidar este recurso que es vital en el agua, que en Cajamarca vivimos un problema social en Cajamarca y darle un valor a este recurso. Lo estamos haciendo como coorganizadora en la Universidad Científica del Sur, de Lima. Con ella lo estamos haciendo. Es una universidad que tiene una buena trayectoria en el tema de agricultura a nivel del país. Es un evento netamente gratuito, por lo cual invitamos a todos, productores, empresarios, aquellos que tengan a bien conocer sobre este tema. Solamente el costo de certificación es 50 soles, pero si alguien quiere la certificación, el costo de 50 soles. Y nos esperamos a toda la gente a nivel de Cajamarca, a nivel del país, incluso hay 60 productores confirmados de la parte del hermano país del Ecuador. Están viniendo también ellos a este Congreso Internacional. Actualmente, ¿cuáles son los indicadores de cuanta trucha produce Cajamarca u otras especies? ¿Cuándo está producción de Cajamarca y cuántas familias son las que se están beneficiando con esta producción? Tenemos 133 pisigranjas formalizadas. Tenemos más o menos 231 toneladas anuales. En un momento en el 2014 llegamos a los 350 toneladas de carne, de trucha. Ese es el mayor potencial que tenemos en Cajamarca. El mayor productor, por ejemplo, es Peña Sá, que lo tenía concesionado a la Laguna Namococha. Hoy se ha retirado, por eso que ha bajado, es la cantidad de producción, pero la idea es mejorar y poder fomentar la actividad con pisigranjas de menor escala. ¿Cuántas familias son las beneficiadas que están trabajando en este tipo de programa? Si hablamos, en el tema de formales son 139. ¿Y en cuanto al tema económico, cuánto mueve todo esto? ¿Qué representa? Estamos hablando más o menos cerca de 200 millones en todo lo que corresponde al tema de producción acuícola a nivel de la región del país. ¿Cuánto es lo que se espera? Se dice que tiene Cajamarca un gran potencial y es el nuevo que tendrá un estudio inventado. ¿A cuánto podría llegar si se desarrollan? La meta al 2025 debemos pasar a los 450 toneladas de carne anual. Si todo se reporta esto, el año pasado tuvimos más de 2 millones de uvas envionadas que habían ingresado a nuestra región de Cajamarca. ¿No?